No podemos permitir que estas empresas queden bloqueadas, no podemos permitir que estas empresas mueran de inanición porque no se les cubren los pagos, no podemos permitir que estas empresas se vayan a la quiebra. Es una invitación para la dependencia para que pongan cartas en el asunto y se les pague a la mayor brevedad posible. Desde este espacio la Cámara Mexicana del Ministro de la Construcción manda un saludo objetuoso a nuestro Presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y le solicita de la manera más atenta su aviosa intervención ante quien corresponda para que se cubran dichos aderros. Antes de que se salga de las manos, antes de que se salga de control, Pemes tiene que tener la sensibilidad, la amabilidad, la atención, es una institución. Por lo tanto, le decimos a los directivos de Pemes que aquí va a estar la Cámara esperando a un directivo para que se presente.